Por Acción Nacional, el diputado Jorge Trián Atena aseguró que las construcciones en la Ciudad de México son controladas desde el gobierno capitalino y manifestó su desconfianza en las investigaciones de este caso. Les voy a decir por qué no dice nada la Fiscalía, porque la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México hasta hace escasamente tres años era la coordinadora de los diputados locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo va a haber una investigación objetiva?